hola qué tal amigos bienvenidos a una nueva revisión de figuras plásticas y parcialmente modeladas y pintadas el día de hoy veremos al hulk rojo de la línea de marvel universe serie 1 ojalá que lo disfruten mucho vamos a ver como siempre el detalle del empaque vemos la tarjeta característica de marvel universe de la serie 1 aquí una ilustración de red hulk por edma guinness la tipografía de marvel universe el blister en sí donde podemos ver el nombre de red hulk a la figura por detrás podemos ver su top secret fury file aquí el logo de shield pertenece a los archivos de shield es el número 28 de esta serie 1 de marvel universe la cual es muy icónica aquí una descripción del personaje en el idioma inglés otras figuras de la wave blade y un jack y spider-man con el traje en negro aquí tenemos a nick fury en otras letras aquí donde fue distribuido y ahora vamos a sacarlo para hacer su reseña detallada dentro de sus accesorios viene con esta tarjeta donde podemos ver la ilustración completa la cual es bastante buena se ve aquí a hulk rojo dispuesto a atacar de este lado podemos ver su nombre real el cual era desconocido en aquel entonces hoy sabemos que se trata de el general ross el nombre código hulk rojo o rolc ahí está sus poderes y habilidades vemos que es un enemigo bastante peligroso aquí está el top secret fury file y nos cuenta una historia está bastante está bastante bien cuenta como derrotó el hulk rojo a silver surfer es un enemigo muy pero muy muy poderoso y esta figura no cuenta con base muy bien aquí lo tenemos fuera de su empaque está usando el molde que vimos para él para hulk en esta serie 1 no está muy muy articulado que digamos pero se ve muy imponente está muy musculado y sobre todo para este hulk rojo creo que le quedó muy bien el rostro que le dieron se me hace muy muy genial se parece mucho a la ilustración de edma guinness vemos ahí el color rojo se me hace muy excelente está muy muy bien hecho me gusta mucho más que la revisión que le hicieron bueno el remolde con el molde de hulk un poquito más articulado pero no me gusta tanto como este se ve muy genial así se ve bien 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 malote se ve muy muy padre está increíble este molde vamos a hacerle un acercamiento para que logro más para que logren apreciar el detalle de la cara y de hulk se ve muy muy enojado enseñando ahí sus dientes sus ojos de color amarillo vemos ahí su cabello de color negro con algún wash de pintura de color rojo vemos ahí su poderoso su poderosa espalda sus brazos muy muy fuertes ahí se pueden apreciar algunos detalles con unas venas saltadas también en esa parte de sus brazos e igual aquí vamos a extenderlo un poquito para que se aprecie un poquito mejor vemos ahí su abdomen sus músculos muy bien marcados su cuello ahí haciendo una gran presión se ve muy muy bien le da un aspecto bastante enojado eso se ve genial vemos ahí su pantalón roto las bolsas de su pantalón sus pantorrillas muy fuertes sus pies la verdad es que es una figura extraordinaria se ve muy genial en cuanto a articulación este Rolk tiene una giratoria en su cabeza no sé por qué no está muy bien esta articulación una articulación giratoria en su brazo puede ser hasta arriba un poquito no hay articulación en su brazo una articulación combinada en su codo que permite hacer lado a lado y puede flexionar y estirar una articulación en su puño los cuales ambos están cerrados una articulación en su torso que es muy amplia puede ser los 360 grados adelante y atrás muy bien la articulación de su cadera que es algo extraña es giratoria pero casi no permite hacer lado a lado y la articulación de su rodilla que permite hacer adelante y atrás y lado a lado y la articulación de su pie que solo permite hacer adelante y atrás una articulación algo extraña pero pues aún así creo que es algo bueno aquí lo tenemos con su otra versión del Team Pack con Thor y Iron Man vemos que está usando un molde que es pues mucho más articulado también un poco más estético y proporcionado pero yo creo que este molde para Hulk rojo es mucho mejor así no esté también articulado creo que para representar al personaje es mucho mejor sobre todo si nos fijamos en su cara creo que es una mejor representación de este de este gran personaje de este ser que es muy poderoso que puede rivalizar con poderes incluso cósmicos como los de Silver Surfer o incluso con el mismo Thor muy bien aquí la tenemos como les digo se me hace una muy buena figura a pesar del molde que deja mucho que desear en articulaciones la escultura en general creo que lo hace sobresalir y dentro de todas las veces que se usó para Hulk yo creo que este es la mejor el mejor uso para este molde y pues bueno la verdad es que esta figura está muy muy bonita me gustaría que algún día sacaran otro Hulk rojo aunque ya lo sacaron para Marvel Legends creo que ya hace ya hace mucho y creo que con el molde más nuevo de Hulk pero pues bueno ojalá que algún día regrese la escala de Marvel Universe con un molde mejor del Hulk rojo bueno la esperanza nunca muere esperemos que eso suceda en algún momento y bueno con eso concluimos esta revisión ojalá que les haya gustado como siempre comenten su opinión sobre las figuras denle like al video si les ha gustado compartan con las personas a las que quieran que les pueda gustar suscríbanse al canal les reitero mis más cordiales saludos cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias por ver el video! Música Música